¿En el auto? Amigo, la partida esta, yo no sé si prometerá, pero sabemos que tenemos a venta el que viene ganando, el mozo está con las bolas anales de libre, ¿no? Pero esas eran medias grandes. Sí, porque él busca. Linterna Verde, ¿qué dice Linterna Verde? ¿Qué dice Linterna Verde? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no estoy. ¿Cómo que no? No, él está porque entran y se van, entonces, si se van, adiós. ¿Vos te fuiste? ¿Querés que estés por acá? No, no, no me fui, no. ¿Cómo que no se fue? Se fue solo, señor. ¿Cuándo? ¿Usted solo se fue? El ventilador chino. No, pues yo tengo otro teléfono. El ventilador chino, ¿eh? ¿Pero qué ventilador chino? ¿Qué se fue? No era el ventilador chino. ¿Qué lo parió vos? Ventilador chino, mirá, tengo todo, todo despliegue hecho. ¿Pero eso es el ventilador chino? Eso es el ventilador chino. No vayas a entregar eso, lo único que te digo, si entregás eso, levantás. Entregó el ventilador chino, mirá, tiro todo para arriba. ¿Lo ves? Tiro todo para arriba y me importa un poquito. Pero, a ver, ¿cuál es el sentido de entregar un caballo por nada? ¿Para ver eso, papá, esto? ¿Y eso qué es? Todo esto acá. ¿Y eso para qué sirve? A ver. ¿Qué va a comer esto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a comer? Quiero que te explique también, quiere que vaya con un... Está bien, está bien. Comé, comé. Explíquense. Bueno, comelo. Comelo, comelo. Comelo. Ya que llegaste hasta ahí. Ya que fuiste a eso. Mira, tomé todo. Todo lo que venga, lo tomo. ¿Qué lindo desarrollo tenés en aquel flanco, linterna? Bueno, el desarrollo tenés en aquel flanco, linterna. Comelo el al sil. Sí, bien. Comelo el sil, por favor. Sí, comelo, comelo. Dama por el sil. Ah, si me la dices que no voy a hacer. Poco menos. Ojo. Yo no sé ahora. Volviendo, lejos, lejos, lejos. Acá. Andate lejos. Se le cae al rey. Esto, vos sabés que ya te voy a decir que perdió el linter. Desarrollá, desarrollá. Tengo todo, tengo todo, tengo solo perdió peones. Comé. Tengo todo acá. Comé. Callate. No, ni siquiera perdió peones. Sí, comé, comé. No perdió nada. Evidentemente. No, perdió y recuperó. Increíblemente. Increíble, ¿no? Ah, tenías miedo. Muerte. Muerte a los inclusos. Se está metiendo en un problema horrible. Solo. En unos problemas divinos. Acá hay unos descubiertos horribles. Sacala el fil. Para, para que tengo que, para que tengo que, que gano. Puede ir acá. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Partido fácil. No está mal. Qué partido fácil. Ahora listalo acá el caballo. No. Ahí te descubrí la jugada. No está mal, no. Está horrible. Sacala el fil. Amigos, ¿pero qué? ¿Es una partida comunitaria esta? Sí, comunitaria. ¿Qué es esto? Se meten todos. Tiene que ser un comunitario. Bender, pero piseado en nulidad esta partida, viejo. Piseado, pero está libre. No marchas. Y ahora le están mirando. Se termina esto. Al fin, gente normal, ¿viste? ¿Vieron? ¿Vieron que había un tumulto? Y esquivaron. Retardo. Y arrocate. Hacía tiempo. Y esquivaron. Hacía tiempo que no se veía gente normal. Ah, querés cambiar. Bueno, cambiá de todo. Cambiale todo. Cambiale, cambiale todo. Pero no se pide la iglesia. No pidas perdón nada. Y se ríe. Sí, papá. Se hizo un hueco a la otra. No, pero ¿y empezó a jugar rápido la linterna? Sí, sí, porque voy para arriba. Como Pedro Hueso. ¿Qué partido? ¿Qué está haciendo? La puta madre. ¿Qué se ríe vos? Y se ríe vos. Y se ríe un retardado mental vos. Ojo. Ojo. ¿Vacá esto? No, papá. Nada. ¿No se acordó de una partida que hizo el abuelo antes de que se lo violaran? La blanca se hicieron en una... ¡Todo abuelo! Mirá. Pero mirálo. Pero mirálo. Pero mirálo, monstruo. ¿Qué está la partida? Pero mirálo. La partida de linterna. Y tiene más tiempo. Obvio. La partida de linterna. ¿Vos sabés que la pierde esta partida? No. Viste que la blanca hicieron un agujero para la red. ¿Hacke? Hicieron un agujero para la red. Tranquilo, tranquilo. Viste que está... Ojo, hacía un agujero ya. Hacete un agujero. Se mete el amigo. Pero mirá eso, mirá eso. Pero mirá eso. Ha sido una partida siniestra esta. ¡Callá, este perro de mierda! ¡Jugá! Olvidáte de los perros de esos de mierda. ¿La culpa del perro? ¿Mate? Mirá eso. Te lo dije que perdía. La culpa de los perros. Se nos va a linterna. Se nos va a linterna. Buscando a los perros. Mirá. ¿Dónde está el perro? Vender. Se nos va buscando a los perros de mierda. Qué horrible fue esto, viejo. Horrible. No, no, no.